El revólver Gold modelo 1892 fue el primer revólver de doble acción que adoptó el ejército de Estados Unidos. Doble acción quiere decir que no hace falta martillar el revólver después de cada disparo, como los modelos anteriores de Gold 1873 o el Cold Navy 1851. Este revólver se utilizó muy poco en la frontera y en el lejano oeste, ya que su fabricación fue a partir de 1892 y ya no existía prácticamente oeste. Sin embargo, lo utilizaron muchos cuerpos policiales y el ejército, y tuvo su modesto papel durante la Revolución Mexicana y la Ley Seca. Era del calibre 38 Long Cold y estuvo en producción desde 1892 hasta 1908. Sin embargo, todos esos años estuvo en continua modificación, ya que sus fallos de diseños necesitaban ser solventados. Entre sus virtudes, encontramos un arma rápida de disparar, dado a su sistema de doble acción, y muy rápida de recargar, ya que el tambor salía entero y se podía recargar todos los cartuchos a la vez. También era ligero y cómodo de disparar, ya que era del calibre 38 Long Cold, así que tenía poco retroceso. Sin embargo, sus desventajas, aunque no eran muchas, se mostraron en combate, como por ejemplo, su débil calibre 38 Long Cold, equivalente al actual 9mm, que en la guerra con Filipinas, en combate a poca distancia, no era suficiente potente para abatir y detener la carga de los rebeldes filipinos, incluso después de acertar más de un disparo en ellos. Así que muchos destacamentos del ejército prefirieron desempolvar sus viejos Colds de simple acción de 1873, conocido como el pacificador, y utilizarlos hasta que se proveyera al ejército con un arma corta con mayor poder de parada. Y eso, que estos viejos Colds eran de acción simple, sin embargo, eran del calibre 25 Long Cold, un calibre de gran potencia. Como dato curioso, fue el revólver que utilizó Theodore Roosevelt durante la guerra hispanoestadurguense, que posteriormente sería presidente de Estados Unidos. Lo podemos ver en la película sobre este evento Rogue Riders. Y en los videojuegos también ha tenido su papel de importancia, sobre todo en la saga Red Dead Redemption, empuñado por el infame Mike Cabell. En definitiva, un innovador revólver que sentaría las bases de otros muchos revólveres, de acción doble, pero que no llegó a ser muy popular dado a su tarde de nacimiento en el lejano y salvaje oeste. Si te ha gustado este video y te gusta mi contenido, no dudes en apoyar el canal para poder seguir con las armas del lejano oeste. En la descripción del video encontrarás los enlaces de Patreon para apoyar el canal y un video explicativo sobre cómo apoyar el canal y sus recompensas. Muchas gracias por ver el video.